Bueno, una verdadera tragedia que nos traslada hasta la zona de Canin de Yuz. Un menor de 10 años se habría disparado en la altura de la cabeza a su hermano con una escopeta. Una historia realmente terrible, Rolando. Y lo tenemos al suboficial principal, Carlos Benítez, para conocer detalles con relación a este hecho, con relación a esta tragedia. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿dónde mismo ocurrió esto, suboficial? Acá en la colonia indígena, era por tres jurisdicciones de la subcomisaría décima y aroana. ¿Cómo se habrían dado los hechos? Entendemos que, bueno, son dos menores de edad involucrados. Sí, así mismo. Dos menores estaban manipulando una escopeta calibre de 16, escopeta catedral. Y en un momento disparó contra la humanidad de su hermanita de cinco años. ¿A la altura de la cabeza se da la herida? A la altura de la cabeza. ¿Y el arma era del papá? Su papá en el momento del hecho no se encontraba, solamente su madre. ¿Y el arma estaba en la pieza, en la habitación de los padres? Sí, ahí solo una habitación y debajo de las armas, debajo del colchón, se encontraba el arma. Y de ahí, en un momento, ellos seguramente sacaron debajo del colchón y se estaban manipulando y hubo el disparo contra la humanidad de su hermanita. Terrible, una cuestión de segundos, un descuido de la madre se ha ido este terrible desenlace. Sí, la madre en el momento estaba durmiendo en la misma habitación. ¿Qué hora ocurrió esto, su oficial? Acá en la colonia indígena, iba por tres jurisdicciones, la sucumitaría décima de Ibarroana. ¿Qué hora más o menos fue el hecho? ¿Cómo? ¿Qué hora se registró el hecho? A las doce de mediodía ocurrió el hecho. ¿Y la niña falleció allí en la casa o lograron auxiliarla hasta un hospital? No, al instante se murió la niña. Sí. Qué bárbaro. Llegaron ya un tiempo después a auxiliar. Bueno, hablamos de una herida ya a la altura de la cabeza casi prácticamente imposible. Sí, así mismo. No, y la víctima tiene cinco años y el supuesto autor ocho años. ¿Ocho años tiene? Sí, ocho años. Qué bárbaro. Una niña de cinco años, la víctima fatal de este hecho y es una comunidad indígena, nos decía. Sí, así mismo, señor. ¿Y las víctimas también son una familia indígena? Sí, la familia indígena. Qué bárbaro. Bueno, me imagino que el procedimiento sigue en curso a estas horas. Así mismo, estamos en pleno procedimiento todavía y está lloviendo muchísimo y hay poca señal también en este momento. Estamos acá. Entendemos. Suboficial, bueno, ya entendemos que esto pasa a otra instancia. Fiscalía intervendrá, ¿verdad?, en esta situación y nosotros vamos a seguir lastimosamente. Hablamos de este desenlace, dos menores y una pequeña de tan solo cinco años, Rolando, víctima fatal. Suboficial, gracias por su tiempo. Estamos a las órdenes. Muchas gracias, el suboficial Carlos Benítez. Esto, reiteramos, ocurrió en Urarobaná, en una comunidad indígena. Una verdadera tragedia, simplemente para recapitular el hecho, a las doce, a este mediodía, bajo la cama se encontraba esta escopeta. Estaban los niños, uno de ocho años y su hermanita de cinco años, estaban jugando. En un momento dado, el nene agarró el arma y de forma accidental se disparó. La niña recibió una herida a la altura de la cabeza. Hablamos de una niña bastante pequeña. Definitivamente, el impacto hizo que su muerte se produjera de forma inmediata. A esta hora sigue el procedimiento allí, en Urarobaná, departamento de Canindete. Gracias. 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 Gracias.